En este invierno, fin de semana TV Acompaña a tus tardes de los sábados Jairo Sánchez Y Sandra Lino Sigue junto a ti Y te traemos un nuevo integrante Yo soy Pierre Soria Y desde este sábado También estaré en fin de semana TV No te pierdas Todos los sábados Notas, entrevistas Y mucho más Fin de semana TV Las previas de tu diversión Por 36TV Se ve bien